¡Suscríbete! 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 Con ese sueño atrápame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan ¿Cómo haré para despertar En tus brazos de nuevo Bañándome en tu cielo Ya no quiero adivinar Tu deseado despero Si sigo de aventurero Báilame, yeah Con esa voz ya bésame Con ese cuerpo agrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Con un besito mojame Con tu cintura tostaré Con ese sueño atrápame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Oh, báilame Eh, 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 eh Gracias.